Habitualmente el síntoma principal es el dolor localizado en una región específica del colon y que con los alimentos puede aumentar. ¿Por qué? Porque la tumoración conforme va aumentando puede ocasionar una estrechez del intestino y entonces una distensión y con ello aumento del dolor en el sitio donde se localiza. Hay que ponerle particular atención a estos dolores intestinales porque se pueden confundir con una colitis, con una parasitosis o con otro tipo de enfermedades del colon. Otro de los síntomas muy frecuentes es la anemia. ¿Por qué? Porque el tumor sangra y si se encuentra el tumor localizado en el colon derecho, es un sangrado que puede ser silencioso que el paciente puede estar teniendo anemia, cansancio, taquicardia, dolor de cabeza frecuente, mareo y el especialista que lo vea puede estar realizando un protocolo quizá pensando más en la anemia que en el cáncer. Otro de los síntomas es la pérdida de peso. Puede haber pérdida de peso importante, más del 10% del peso en menos de tres meses. Otro de los síntomas es que si el tumor está localizado cerca del recto o en la parte terminal del colon, puede haber cuadros de estreñimiento con diarrea alternados, disminución del diámetro de las heces, obviamente también sangrado que en muchas de las ocasiones se puede pensar en enfermedad hemorroidal cuando en realidad tiene una localización en el recto o en la parte final del colon. La anemia es otro de los síntomas. Y la enfermedad cuando se llega a diseminar puede incluso dar manifestaciones iniciales cuando las metástasis están localizadas en el hígado, que es el sitio más frecuente, más frecuentemente afectado. Y bien, el diagnóstico, aparte de ser clínico inicialmente, también se debe de establecer un protocolo de diagnóstico en donde evidentemente los estudios de sangre, como en todo tipo de cáncer, deben de ser realizados. Los estudios de sangre, los estudios de sangre, únicamente que si hay metástasis en el hígado, puede haber alteraciones de las pruebas de función del hígado. Y también puede haber elevación del antígeno calcinoembrionario, que es una proteína que se puede elevar en el 70 o 80% de los casos cuando la enfermedad está avanzada. Cuando la enfermedad está localizada, puede no elevarse el antígeno. Otro de los estudios muy importantes es la tomografía de abdomen, que nos habla precisamente de la localización del sitio tumoral y también de la extensión de la enfermedad, si hay cambios en la parte posterior del abdomen, si hay metástasis en el hígado, si hay acúmulo de líquido en el abdomen. Y el estándar de oro para el diagnóstico es sin duda la colonoscopia o colonoscopía, que nos habla sobre las características, el diámetro y la toma de biopsia de la lesión tumoral, que es el estudio diagnóstico. La mayoría de los tumores son de histología adenocarcinoma, así se les llama a este tipo de tumores. Y hay otro tipo de tumores en el intestino, son los menos, son tumores muy raros, pero como lo mencioné en un inicio, el cáncer de colon dependerá de su extensión, la etapa clínica y el tipo de tratamiento. Para hablar de etapa clínica hay que hablar sobre la invasión que tiene el tumor en la pared del intestino. Cuando un tumor únicamente está localizado en la pared del intestino, pero no atraviesa el intestino, estamos hablando de un tumor en etapa temprana, un tumor en estadio 1. Pero cuando el tumor abarca todas las paredes del intestino y no lo sobrepasa, estamos hablando de un estadio 2. Cuando la enfermedad sobrepasa todas las paredes del intestino, pero también afecta los ganglios que están cercanos, hablamos de un estadio 3. Y cuando la enfermedad se va a distancia, hablamos de un estadio 4. Enfermedad a distancia, el hígado es el órgano más frecuentemente afectado, pero también se puede ir a pulmón, a la parte posterior del abdomen, o bien a otro órgano, pero es muy raro. Lo más frecuente es hígado, abdomen y pulmón. ¡Gracias!